Ángela Aguilar y Cristiano Dal no pierden el tiempo, y es que semanas de haber confirmado su romance decidieron sorprender a todos los internautas con una boda en Cuernavaca, y ahora se ha revelado que ya iniciaron su luna de miel en Los Cabos, siendo unos fans quienes lograron captarlos a bordo de un yate mientras un chico de su equipo le pasaba a Ángela un platillo, pues ambos estaban sentados frente a una mesa disfrutando de una comida. De hecho, algunos medios de comunicación comenzaron a asegurar que con base a las imágenes, los intérpretes rentaron una lujosa embarcación cuya renta por 3 horas tiene un costo de $25.000 y alcanza los $180.000 por un viaje completo nocturno. Y tras esta filtración fue Ángela quien confirmó su paradero al compartir en sus Insta Stories un pequeño clip del mar, pero Nodal no se quedó atrás, pues le recordó a sus fans que sería en agosto cuando pisaría Mazatlán para seguir con su gira, mostrándose en medio del mar. Sin embargo, las siguientes publicaciones de Ángela causaron gran revuelo, pues compartió un mensaje que decía, hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo, junto a unas notas musicales y un corazón amarillo, dividiendo a las internautas entre quienes creen que la cantante anunciará su embarazo y entre los que piensan que es su próximo tema o incluso su álbum musical, pues cambió su foto de perfil y sus destacados cambiaron a un color rojo. Y en lo que esperamos a que eso suceda, Ángela dejó ver lo bien que se le está pasando al lado de Cristian, al compartir una foto tomada frente a una ventana mientras el sonorense la abraza, dejando ver que solo luce una gorra, lentes de sol y un short, dejándole descubierto su tatuado abdomen, mientras que la hija de Pepe Aguilar luce un traje de baño de dos piezas, demostrando así que no usa rellenos como mucho se ha dicho. Además, acompañó su publicación de Un Corazón Rojo y del tema May de Milo J, justo en la parte que dice, no me imaginé que funcionaba así, no buscaba humor y un día te encontré, estaba vivo pero con vos comencé a vivir, fuiste una bendición. Me queda agradecer sos ese cuento del que no quiero saber final, pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.